Música Si, Moni, tronco, sube hombre Música Música ¿Qué pasa? A ver ¿Dónde está esa regla? ¿Dónde está esa regla? Música Música Aquí he venido a jugar ¿Tú qué quieres? ¿Echarte aquí en la reglativa? A jugar a tu reglativa Ya te veo venir A jugar al Street Fighter 2 Tengo una idea, 10 pavos a que te gano Freaky Retro Gamer Viciate tú Oh yeah Bienvenidos a Freaky Retro Gamer Freaky Retro Gamer Oh yeah Hoy traemos un capítulo especial Un especial del Street Fighter Que se que os gustaba, eh Para ello hemos tenido que visitar A nuestro amigo Raúl Morán Testigo de mi boda, eh Cuidado Y tú de la mía Y un freaky de mucho cuidado, eh Invertir a todos en su infancia Y parte de la adolescencia En el Street Fighter Bueno, bueno, que tampoco soy tan freaky ¡Vamos! Música ¿Por qué lo dices, chile? Puede que un poco sí Año 1987 ¿Y sabéis lo que pasa en el 87? Que sale el Street Fighter A la vez que el tito Po No se enteró de un carajo Porque estaba nomás coñendo los gassan ruses Jaja Así que fíjate en qué se le va a hacer Bueno, el caso es que el Street Fighter 1 sale Y sale el pobrecito pues sin pena ni gloria Y eso que es un buen juego, la verdad Eran unos controles un poco toscos Los inputs que llaman los entendidos eran muy complicados Pues pasó el pobrecito, pues nada Año y control del Street Fighter Que me acuerdo yo de una Fijaros Resulta que cuando tú te cogías a un jugador En este caso era Ryu ¿No? Quería la gente cogerse el mismo personaje Pero como la paleta de colores Entonces no te dejaba Salió de la manera más tonta Ken Cogieron el mismo personaje de Ryu Le cambiaron la cabeza y el kimono Y dijeron las mismas características Y así salió Ken De colorado ¿Qué te parece? Pues me parece un puntazo ¿Pero sabes también un puntazo? ¡Cuéntanos! Que Capcom estuvo con problemas legales con Mattel ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Venga, pensadlo un poco ¡Ah, Kenny! ¡La Barbies! ¡Oh! A Mattel le rebotó un poco Que hubiera un personaje que se llamaba Kenny Que fuera ahí dando galletas Y dijo Oye, no podéis utilizar ese nombre Así que Capcom llegó y dijo Bueno, es que nuestro se apellida Masters Otra anécdota que me acuerdo Mira, resulta que la máquina recreativa del Street Fighter 1 La primera de todas esas arcades que acabó en los recreativos Esa tenía únicamente dos botones Y el puñetazo y la patada Únicamente era Dándole ahí Bien dado Si le dabas bien dado, patada fuerte Que le daba flojo, patada floja Fijaros que cutre De tal forma que al final decidieron hacer los seis botones Que actualmente conocemos en todas las recreativas Puñetazo flojo, puñetazo medio, puñetazo fuerte El Street Fighter cambió el futuro de las máquinas recreativas Bueno, pues estamos aquí ya ¡Ja! Vamos a ver un poquillo al Street Fighter 2 El Special Edition en Mega Drive Pero aquí en recreativa fue el New Challengers ¿Hacemos un mejor de cinco o qué? ¿Mejor de cinco? Venga, vale Con dos cojones A tomar viento Diez pavos, eh Diez pavos Diez pavos, diez pavos Un clásico, ¿no? Un Ryukene ¡Mira! La Pantalla ¿Eh? ¿Hay qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos allá! ¡Aaah! Vale, 1-0 va ganando Año 1991 Resco Chili Peepers Give it away, give it away, give it away now Nevermind de Nirvana El trend de Pearl Jam Y el Black Album de Metallica The National Smiley Yeah Y se os olvida Alejandro Sanz Viviendo de prisa ¿A quién queréis que me coja? ¡Cógete al homosexual! Jaja, esto de aquí A ver si te gana una niña ¡Hostia, tío! ¡No, chivitas, no, chivitas, no! ¡Chivitas, no! ¡Chivitas, no! ¡Eh, tío! ¡Vas a tocar parrus! ¡Pudimos eso alberto a tocar parrus! ¡Ay! ¡Hostias! ¡Sí! Pues sabéis lo que pasó, ¿verdad? Street Fighter 2 El juego de lucha por excelencia Y que no lo conozca Es que no tiene ni puñetera idea de las recreativas Que quede claro Merchandising, películas, series Eh, carpetas Anime Lo que quieras Lo que quieras Lo que quieras puedes encontrar Las niñas llevaban las pegatinas ahí de sensación de vivir Pero nosotros, ¿qué? Las pegatinas Del Street ¿Sí o no? Claro que sí Está claro Te llamamos a las hobby consolas Exactamente, las hobby consolas Viendo los trucos del teléfono rojo Que no se acuerda, eh Oye, tío, ¿te acuerdas de ese puntazo que fue La primera partida que pudimos echar en casa En vez de una recreativa del Street Fighter 2? No me lo digas Lo tuve yo a los 16 años Super Nintendo ¿Sí o no? Efectivamente ¿Qué nos has traído onda? Street Fighter 2 Muestraselo a la gente que se va a quedar flipando Ahí está Esto fue nuestra juventud Ahí está Ahí está NUESTRA JUVENTUD Aquí lo tenemos Fijaros, eh Cartuchito Lo que pasa es que yo era mar de Megadrive Ah, ¿qué vas a hacer? Yo era mar de Megadrive Amigo Era mar de Megadrive Si, se te nota hasta en el mando Lo llevo en el pecho Es de mando en pecho Fijaros esto es lo que nos ha traído el Morán Como es un friki del Street Fighter Aquí tenemos a Ken ¿A Ken Blanco? La sombra A Ryu El ego y todo, eh Y una de las anécdotas fundamentales por las que triunfó el Street Fighter 2 Ahora que me acuerdo La primera mujer en un juego de lucha Ahí lo tenéis Una de las cosas por las que el Street Fighter 2 triunfó Chuli Con su patada voladora Lo dejo aquí Y su chop, 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 chop Se nos ha ido otra vez a cambiar de ropa Es que... Presumidito si es Otra anécdota del Street Fighter 2 Vais a flipar Resulta que aquí el señor Tyson Este de los puños negros, ¿no? Campeón del mundo, ya lo conocéis Os veréis que movida Cuéntanos, Morán En Japón Y en Europa Y Estados Unidos Los personajes se llaman de manera distinta Los cuatro enemigos finales ¿Por qué razón? Pues resulta porque, como efectivamente has dicho Mike Tyson estaba mosqueado El Moreno Porque un boxeador También negro También de malas pulgas Y también malvado Se llamara igual que él Así que, ¿qué es lo que dijo? Obligar a Capcom A que reformulara todos los nombres Español El cacao de la vida En Japón en un lado Y en Estados Unidos en otro lado Es que... Hostia, macho Mareanos la perdí Pero seguro que con este archivo lo vi Vale Lo ponemos A que no conocéis la pantalla de Ken ¿Quién cojones no conoce el puerto ese marítimo de la pantalla de Ken? Todo el mundo conoce la pantalla de Ken Todo el mundo conoce la pantalla de Ken Pues resulta que en los años setenta se hizo muy famoso Un grupo que se llamaba Cheap Trick Y Cheap Trick tenía una canción ahí Que llegó hasta el año noventa y uno Cuando se lanzó el juego ¿Sabes? Y lo copiaron Los de Capcom lo copiaron Fijaros Os lo dejo abajo en la descripción Porque por temas de copyright no os puedo poner la música en el vídeo Pero abajo tenéis el enlace Lo pincháis Y vais a flipar que es lo mismo Pues lo mismo pasó una cosa muy parecida con la pantalla de Vega Venga ya Resulta que los primeros acordes que suenan en su pantalla Son exactamente los mismos que el España Cañí de toda la vida cheat Otra vez auftray B Pues resulta que Street Fighter 2 tiene los récords de juego Más vendido dentro de su género De juego más pirateado Y el primero en aparecer los combos Aunque no es hasta el Super Street Fighter 2 En el que aparece la palabra combo A punto, Teresa Al Mike Bison, eh El Mike Bison Fijaros en el detalle Pues yo me voy a pillar a... Al español ¡Oh, qué cabrón! ¡Oh, qué cabrón! ¡Oh, qué cabrón! ¡Oh, qué cabrón! ¡Se me ha quedado ganado, tío! ¡Qué cabrón! ¡Qué rostro de manera! ¡Me voy a chistar! ¡No ganas, toma! ¡Qué traigo yo! ¡Te lo digo yo! Llévatelo de pago Por cierto, existe un rumor del Street Fighter 2 Que os lo voy a decir ahora Parece ser que Zangief es homosexual Yo solo digo Que se parece a un osito Porque tiene pelo en el pecho Lleva así como los bañadorcitos rojos Y cresta Lo más parecido a... La puta verdad Por cierto, ¿os habéis fijado Que los Hadouken parecen las prolongaciones de unas manos? Resulta que sale un rumor En el que tuvo que desmentir Capcom y todo Cuéntanos un poquito Venga, de qué va Un rumor en el que si tú coges a Ryu Y te haces perfect hasta Bison Y te lo pasan no sé cuántas veces Que no me acuerdo Ahora confirmarán ¿Qué es lo que pasa? El rumor decía que aparecía Shane Long El maestro de Ryu y que... ¿Qué es lo que sucedió? Esto era muy falso ¿Y por qué venía este rumor? Porque cuando Ryu ganaba los combates Decía You must defeat Shane Long to stand a chance Que traducido al español es... Google Translate Prácticamente no, tío Debes derrotar a Shane Long Para tener una oportunidad ¿Qué era este Shane Long? Pues una mala traducción del El Shoryuken de toda la vida Joder, o sea que la liaron parda Los correctores son necesarios Y tuvo que venir Capcom a arreglar la situación Y los gamers mientras volviéndose lo hongos ¿No? Efectivamente Anécdota de Guile Que esta sí que mola Cuando Guile ganaba a Chun-Li ¿Qué pasaba? Pues que le decía... Go home and be a family man Es decir Vete a casa y sea un hombre de familia Cojonuz Yo creo que Guile se pensaba que Chun-Li era un trabelo Como luchaba también Año 1997 ¿Sabéis lo que pasó? Vince Cameron saca Titanic Y también Blur Que saca su disco Blur ¡Woohoo! Va a sentir la ticera ¡Woohoo! Y Alejandro Sanz saca más ¿Qué más? Ya me pida, traca Año 1997 Año 1997 ¿Y sabéis lo que pasó en el 97? No me va a ver No me va a ver Empiezan a cerrar los recreativos ¡Noooo! Pero ¿sabéis una cosa? Llega el Street Fighter 3 a la recreativa Sí No está mal, no está mal Pero lógicamente como estaban chapando Pues no tuvo apenas éxito Eso sí A día de hoy es un juego de culto Se sigue jugando en la escena competitiva Y hay gente que sigue ganando millones de dólares jugando a ello ¿Pero cuántos millones de millones? Millones millonérrimos ¡Hostia colega lo flipas tron! Bueno tío que llevo media hora aquí dándote la chapa Y no nos va a aguantar ni nuestra madre Sí, la verdad que es un poco denso Pero es interesante Hay vídeo curioso Bueno Juan Manuel Esto te lo digo a ti Los tres juegos que te interesaban Aquí puedes ver Tienes el primero Como tampoco sabía específicamente cuál era Pues también te enseño este, ¿vale? Que este es de baloncesto Pero bueno, también lo tienes Tienes tu amiguet, el del Rey León Te lo ejecuto para que lo veas Y también tienes el de New Zealand History Así que aquí lo tienes Te lo ejecuto para que lo veas tan bien Y con este ya respondo a los juegos que querías ver Espero que te haya gustado Y haberte servido de ayuda Me he hecho un bicicleta Bueno Tronkis Si os ha gustado el vídeo ya sabéis Suscribíos Dadle al like O dejad comentarios Porque este canal La verdad es que se lo merece Es una gran iniciativa ¿Lo he dicho bien? Lo he dicho bien, tío Lo he dicho bien, por favor Deja Bueno, no lo has dicho A ver qué hace la gente ahora A ver si es verdad que te han entendido Deja a río, tío Que hay noticia